¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir ahora al apartado de añadir fondos, súper importante. Tenemos de depósito Visa, G2API, Skins Back, Payment Wall, Gift Cards, Coinbase, que sería con criptomonedas. Y con todo esto nos regalan orito extra, de acuerdo, aparte del dinero que hemos depositado, y puntos de evento. Los puntos de evento, chicos, ya sabéis, lo podéis climear por cajas, ¿vale? Bueno, aquí podéis rascar, aquí en Monster Game pues jugáis un poquito a esto y os puede tocar algo, en Factory directamente lo cambiáis por una skin, etc, etc. Hay cajas nuevas que nos interesan bastante, voy a abrir solo las tres más caras, ¿de acuerdo? Y a ver qué tal se nos da. He de decir que estaba muy contento con lo que me había tocado, pero al final pasa lo que pasa. Otra cosa importante, recordad depositar con mi código, código APOSTAR, ¿de acuerdo? Porque tenéis un sorteazo, ¿de acuerdo? Para todos los que apliquen el código y depositen. Los diez que más depositen se van a llevar premio asegurado y luego, solo por poner el código, participáis en el sorteo de un cuchillo. Imagino que os dejaré el tuit abajo en el comentario fijado, súper importante. Esta caja, caca de vaca, no me gusta, lo siento, es lo que hay, no me gusta. Vamos a abrir aquí de diez pavitos, a ver si nos da algo interesante. Me gustaría llevarme estas dagas, me gustan, son guapas, la verdad. Me molan bastante. Vaya puta mierda, no nos ha dado nada interesante. En 50 pavos que nos podía darnos ha dado 22, la verdad es que nos ha pegado una paliza, que flipas. A ver, bueno, esto es un mojón como una puta casa. Vamos a ir a la Atom. La Atom me voy a decir que antes me ha soltado un cuchillito, me ha soltado este. Y me la ha puesto dura, pero claro. Es lo que hay. A ver, ojo. Pásate, hombre, tontorrón. Creo que es momento de perder dinero. El juego ha detectado que hay que perder dinero, chicos. Porque hemos ganado mucho antes, claro. Una última y vamos a ver si podemos abrir las cajas más tochas de Keydrop. Es la idea. Ojo, ¿cuánto puede ser esto? Espero que más que la caja, al menos. Vale, efectivamente, más que la caja. Vamos a ver cuál es la caja más tocha de Keydrop. La más cara. Hola, hola, hola. Ahora se escucha súper fuerte, ¿no? Claro, claro. No entiendo nada. No entiendo nada, chicos. No entiendo nada. No entiendo nada. Puedo decir que personalmente me he cagado, ¿vale? Porque digo, bueno, me jodas, tío. No puede ser. No se ha grabado, tal. Por suerte, sí se ha grabado hasta el momento en el que me ha troleado el micro. Menos mal, menos mal. Vamos a vender aquí bastantes cosas hasta llegar a los 500 pavos. Y vamos a abrir la caja más cara de Keydrop. Cuidado el locurón. Cuidado el locurón. Es una lástima porque lo vamos a abrir con todo el profit que teníamos. Ah, mira, ya puedo. Pero bueno. Oye, es lo que habíamos venido a jugar. Si el micrometro lea, yo aquí pongo el pechito y por los chavales se repite. 500 pavos. La caja Lore. Hostia, si me da algo tocho, estaría súper guay, ¿eh? Le damos a dar ya, chicos. Le damos en 3, 2, 1. Por favor, dame algo decente. Me da igual el qué. Dame algo decente. No sé cuánto es esto. No tiene pinta que vaya a valer más de 500 pavos. Bueno, 457. No me quejo, no me quejo. Está bien, está bien. Para lo que se podría haber perdido, se ha perdido poco. Ahora, tenemos 18 pavos. Vamos a abrir aquí una paz. Vamos a hacer un grave a un por 10. Me toque lo que me toque. A menos que me toque un cuchillo, entonces ahí ya me cago. Vale, me da igual. La mierda esta. A un por 10. Y me había salido un por 5 en el vídeo de antes. Eso también estaba interesante. Bueno, vale. Vamos a buscar ahora... Sacar algo interesantito. Mojón trucho. Hacemos esta ahora. Tiene buena pinta. No se va a pasar. Esta está bien. Me gusta. Vale, vamos a hacer ahora el truquito. El truquito es gastar esta. Ahí está. Y dirás, oh, es cual el truquito. Vaya puta mierda truquito. Efectivamente. Pero no hemos venido a hablar de eso. Ahora hacemos esto. La perdimos también. Efectivamente. Y ahora ahí está. Un por 5 nos hacemos... Ricos. Ricos. Por 5. Por 5. En el otro lado. Y ahora... Facilito. Una increíble. Increíble, chicos. En mi puta vida. Imaginaba que esto iba a salir. O sea, iba a ser una coña. Y iba a decir, bueno, pues me he comido una minga. Pero no, efectivamente ha salido el truquito. El truquito que no es ningún truquito tampoco. Pero bueno. Chicos, ya sabéis. Participar en el sorteo mensual. Que acaba pronto. Pronto subiré un vídeo también anunciando el día en el que haremos el streaming. En el que vamos a entregar todos los premios. Premios que debo de Twitch por las suscripciones. Premios que debo también por esto. Por el sorteo mensual y demás. Así que bueno. Todos súper atentos. De verdad. Vamos a darle más caña al canal. Como veis he subido hace poco un vídeo de cómo subir los FPS. Todos los que estéis interesados. Vean ir al vídeo anterior. Súper fácil. Y nada chicos. Poquito más. Gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.